Me borra no es ya mi rapea, no soy tan preparada Lamentablemente yo lo vivo y no me dice nada Yo sé que es el rapero, no tiene presencia ni en su mirada Yo tengo la celiza asegurada Yo tengo presencia genial Y cada trance cada coprín más improvisada Trato de pensar, pero no sale nada Mi fe la patata, que tu mente se habla En realidad yo que estoy ciego haciendo sonido Pero ahí viene cuando activo el resto de mi sentido Botina es un frical que suena bastante consentido En realidad solo son chacidad y a los oídos No soy consentido, vos sos don Sentido de la copia y sus amigos Es así de fácil, yo ya no lo escribo La palabra se la lleva al viento, yo mentigo No soy consentido de mis amigos, fiela En realidad cuando rafiamen están batiendo cualquiera Sabiendo que ese es un problema Sabiendo que me cagas más en mi propia zona de afuera Ese no era mi problema Cosa tuya y tus problemas ajenas de la copia y fuera Yo entendí que es así de más Yo también pasé por esa y no la he contado No, es que en realidad vos te diferenciás Porque vales en la copia y lo volvés a inventar Sin embargo del jurado vos no te podés quejar Yo pierdo porque me cagas y vos perdés porque mochas Uno Pero pierdo igual Estamos en el mismo ágil, no lo podés captar Vos perdés porque te llegan a cagar Yo puedo rafiamar pero eso no me va a frenar ¡Bien! 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 Yo soy Mario Hidalgo, no hay malo guerrero Vos querés confiarme, pero no sos sincero Vos querés pasear al arco, pero querrás verte como un sanchero A vos errás casi todos los goles Porque lamentablemente no sos de los mejores Yo no te voy a copiar en rap, tampoco el reyone Porque para copiar tengo mejores opciones Esto es así de fácil, me siento como Boca, juega a las doce Pero los goles se ponen en un diáclose Este no me entiende, solamente estima y doce Se siente de Boca, gente no sabe lo que narra Yo me siento de Boca, jugando por la banda Porque soy un lateral que se la guarda, soy un lateral de Boca Tengo un flow negro y barras Tengo un flow negro y barras, aténete Soy la mejor ruta de mi piel, me clemente Es así de fácil, este no lo entiende, ya no llega a un continente Es que en realidad, en la improvisación Lamentablemente este ya se anajó Yo de rima de estrella, soy un montón Tanto así, ni siquiera tengo el cinturón de Orión Vos tenés el cinturón de Orión Te renovaron el contrato por Twitter y cabón La cagaste, contra independiente Sos indesintente, no tenés ambiente Es que en realidad, hermano, vos serías como gallecisina en su presidencia Solo porque creen que de tu vida, Boca tuvo decadencia Y lo vas a seguir arruinando con tu presencia ¡Bien! ¡Un fuerte aplauso, hermano, gente! ¡Una, dos! ¡Aca, cuatro, tres, tres, dos, uno! ¡Boliviano! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!